Había un compañero que en la tortura le arrancaron un pulmón, un pulmón. Él se corta el dedo grande del pie y con la cerilla, con la cerilla, el fósforo, ¿verdad? Él mojaba su sangre y escribía su poema. Suave para vos, 35 años de Stroessner. Pequeño Adrián, hijo de una mujer sin voz. Poca gente sabía que existía siquiera el Paraguay. ¿Quién fue Stroessner? Excelentísimo señor presidente de la República, general de ejército, don Alfredo Stroessner. Yo hice el homenaje a los torturados. Ahí también fui preso para ese monumento. La canción fue como el escape de mucha gente. La gente iba a los conciertos para escuchar lo que no podía decir. Una vez cantando en Itá, en una compañía campesina. Como hubo mucha gente, eso fue lo que no les gustó. Y uno de ellos, que era presidente de la seccional, se paró adelante del escenario con su revólver apuntándome al corazón. Durante los 13 años que estuve en la prisión, he luchado. Vamos a ir a fusilarlo allá afuera. Vamos a matar. Y me dice, a ver, va a acabar acá. Acuéstese ahí. Me acuesto y con la pala marca la distancia para mi sepultura. La humanidad es así en general. Suponemos que la vida es fácil, simpática, es una comedia musical. Había un ejército de... Le llamamos piragüe. Espías. Por todos lados. Piragüe significa pie peludo. Es decir, los que caminan sin que se les escuche. Quiero saber por qué me tengo que callar. Quiero saber por qué no puedo hablar. Quiero saber por qué no puedo salir a la calle libre. ¿Por qué no puedo andar libre? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. Tal es así que una vez vino apareciendo acá una viejita con una cabeza. Que según ella era la cabeza de mi padre. Que los soldados jugaban con ella, con esa cabeza jugaban a la pelota. Tenés que acá usar todo lo que aprendiste en teatro. Saludos. Cuál es me기. Qu upcoming año ya. Es decir, que después el mundo se le centimetó. Tendolo junto. Saludos. Saludos.